Adiós paloma del alma, me voy para no volver. Adiós paloma del alma, me voy para no volver. Llevando centro de mi alma tus deseos engaños en pie. Llevando centro de mi alma tus deseos engaños en pie. A Dios le pido y le ruego que siempre seas feliz. A Dios le pido y le ruego que siempre seas feliz. Si Dios ha querido unirnos, que nos una de una vez. Si Dios ha querido unirnos, que nos unamos dos. A Dios le pido y le ruego que siempre seas feliz. A Dios le pido y le ruego que siempre seas feliz. Las semillas de mi amor, que en tu pecho yo sembré. Las semillas de mi amor, que en tu pecho yo sembré. Sin saber que entre las rocas flores no pueden crecer. Sin saber que entre las rocas flores no pueden crecer. A despedirme he venido, porque mañana me voy. Tú te has de quedar llorando por el amor que se va. Tú te has de quedar llorando, palomita cuculí. Tú te has de quedar llorando, palomita cuculí.